Recolecta los huevos Esto va a ser un poco complicadito Uy, nalga Ay, la nalga Uy, 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 uy Vámonos, vámonos Tenemos 8 Rápido, rápido Subí, tonto Subí, tonto Ah, este tiene que morir Muerto, muerto, muerto No, ojalá Morite Necesita esos huevos Muerto 9, tengo 9 Necesito 3 más Necesito 3 más Uy, me voy a curar, me voy a curar Tenemos 12 Vení, corre Vení, vení Vení, tonto No No, lo mataron Tengo que agarrar esos huevos A ver, espérate, espérate Vienen Estoy listo Muere No, nalga, 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 nalga Uy, 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 congelador, congelador Agarralo Agarralo Ay, ay, ay Lo tengo 12, 12, 12 Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos Uy, hu, uy, uy, vámonos Y ahora solo tengo que resistir Lo que no viene Perfecto Otra partida ganada GG Ahora recolecta los huevos en acantilados, esto va a estar un poco difícil, cuidado con este muerto, perfecto, agarramos todo, uy 12 ya de un solo, cuidado Ahora solo tengo que escapar, ahora solo tengo que escapar, ahora mientras me están bien escapar con los huevos y terminar la partida al 100% contra Estrella, les cuento que ha estado pasando, porque yo dije voy a subir más videos y así, y de repente me desaparezco y me quedo como, y se quedan como, que rayos, ok, desapareció después de que dijo que iba a subir más videos y, y, bueno, hay una explicación, excusa, explicación como quieran verlo, y es, a ver, les explico, la cosa es que no, ay, no podía subir videos porque yo no tengo wifi, exactamente, entonces, los podría subir cada domingo o sábado, porque cada domingo o sábado, puedo tener wifi para subir, para subirlos, pero, que paso, de que durante tres domingos seguidos y sábados, no pude, porque no fui, entonces, eso, me perdí como tres semanas, y yo como, que rayos, y ustedes como, bueno, se fue, y yo como, no, no, que mal. Pero ahora, voy a intentarlo, voy a intentarlo, vamos, que se puede, igualmente, voy a seguir subiendo los videos de las misiones, hasta completarlo, yo creo que quedan misiones bastante fáciles, misiones bastante, sí, bastante buenas de hacer, y algunas otras cosas, y después vamos a jugar otras cosas por ahí, papapá, papapá, lo que se viene, voy a intentar subir muchos videos el domingo, o sábado, entonces, bueno, no muchos, como, tres mínimo, tal vez, o dos, no sé, voy a intentarlo, y eso, vamos, 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 33, no, nalga, 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 va rápido, necesito córreme, necesito, uy, 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 uy. Estoy rodeado, estoy rodeado Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No, no, por favor, falta muy poco Falta muy poco Cuidado 10 Cuidado, no, no Atrás, adelante Uy, uy, uy 6, 5, 4 3, 2, 1 ¡Victoria! Última misión Gran desafío Desafío Al equipo Amarillo A ver, estuve practicando Antes de que vean esto Y ya sé cómo hacerlo Vean, vean, vean Les voy a enseñar la manera de pasarse este nivel Muy, 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 muy complicado Pero efectivo, vamos Por ejemplo, ahorita tengo dos huevos y no me interesa tener más Bueno, sí me interesa, pero Ellos ya los tienen toditos Aunque no lo crean, son muy rápidos y ya los tienen todos Ahora, lo que hay que hacer es simplemente Bajar Bajar a lo loco Bajar como loco Bajar de una Bajar en guinda Bajar rápido 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 Van a ver, van a ver Lo más rápido que puedan Vamos que así se puede, así se puede Ahora Los matan, los matan Y van a ir recolectando los huevos Ven, 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 ven Miren, miren, miren Ya tenemos Esto Entonces, ahora hay que esperar a que bajen más Y ahora Matan Matan como loco Ahí está, ahí está Los doce huevos Ahí Ahora solo hay que escapar Hay que escapar Y eso es lo más difícil Vámonos, vámonos Ay, 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 ay Cuidado Salta Perfecto Este desafío No es tan difícil Como Podría pensarse Es todo un equipo contra vos Pero Todo un equipo contra vos No es tan difícil A menos que sea En recolectar Casa Robar la bandera, perdón Robar la bandera Eso Es Muy difícil Yo nunca lo he podido hacer Pero bueno Algún día lo voy a hacer Y ustedes Lo van a ver Claramente O tal vez no No sé Y como ven así Solo hay que escapar Solo eso 58 segundos Uy, solo falta un minuto Vámonos Vámonos, vámonos Aún así Hay misiones Yo creo que más difíciles Hay misiones Requete contra difíciles Requete contra difíciles Para mí Para mí misiles Era más difícil Pero no sé Por qué lo hice tan rápido Y tan fácil Y fácil También es difícil Pero No me acuerdo La dificultad La dificultad de las misiones De los números Son pocas Sí Y yo creo que se hace rápido Uy, cuidado Las bananas Pero bueno Es cierto Es cierto En las misiones De los números En las segundas misiones Yo creo que hay una muy difícil No me acuerdo cuál 3, 2, 1 Victoria Y así se ganan Las Y así se ganan Las misiones De la primera parte Número 1 Uy, la corona Es cierto Se me había olvidado Las coronas Bueno Eso será luego Adiós Gracias Gracias a todos Los que me han apoyado Después de haber subido Unos cuantos videos Que la verdad No creí que iban A llegar a alguien todavía Pero bueno Gracias De verdad Gracias Igualmente Gracias a vos Por ver este video Adiós Gracias a vos Gracias a vos Adiós Gracias a vos Adiós Gracias a vos Gracias a vos